Bienvenidos a mi canal, amantes de los sueños y lo inexplicable. En el enigmático mundo de los sueños a veces experimentamos escenas desconcertantes y a menudo inquietantes. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar que se te caen todos los dientes? En este episodio nos vamos a sumergir en el simbolismo de este sueño para descubrir qué mensaje puede estar tratando de transmitir tu subconsciente. Soñar que se te caen todos los dientes puede evocar una sensación de vulnerabilidad e inseguridad. Los dientes a menudo simbolizan la autoimagen y la confianza. En tu sueño la pérdida de dientes puede representar cambios en tu vida. Puede ser un recordatorio de que la vida está en constante transformación. Los dientes son esenciales para la comunicación. Este sueño puede invitarte a reflexionar sobre cómo te comunicas con los demás. ¿Sientes que estás perdiendo tu voz? La pérdida de dientes en un sueño también puede relacionarse con preocupaciones sobre la apariencia y la autoestima. ¿Te sientes inseguro acerca de tu aspecto? Recuerda que el significado de este sueño puede variarse con tus propias experiencias y emociones. ¿Cómo te sentiste en el sueño al perder tus dientes? ¿Qué emociones despertó en ti? Y ahí lo tenéis, exploradores de los sueños. Soñar que se te caen los dientes nos lleva a un mundo de vulnerabilidad, pérdida y reflexión. Estos sueños a menudo nos instan a enfrentar la inseguridad, abrazar el cambio y reflexionar sobre nuestra comunicación y autoestima. ¿Has tenido sueños similares que te inspiran a fortalecer tu confianza y a abrazar los cambios en tu vida? Compártelo en los comentarios. Y si este episodio te resultó intrigante y esclarecedor, asegúrate de darle un buen like y suscribirte para más significados de los sueños. Hasta la próxima y que tus sueños te guíen hacia un camino de renovación y crecimiento personal.